A partir del 12 de octubre, tus fines de semana serán diferentes, frescos y divertidos para estar más cerca de ti. Alex Irventi, Sofía Aragón, Mati Álvarez y Gaby Ramírez, Aristeo Cázares y Olga Mariana, Rafa Cerdán, Cintia González y Alana Yiteras. Venga la alegría, fin de semana en vivo, por Azteca 1.